...suicidios masivos sin explicación. El primero registrado en Rumanía. Ahora hay una propagación alarmante de incidentes en Europa y Siberia. Se estiman decenas de miles de muertos. Aún no sabemos la causa de los suicidios en Europa y Rusia. Los informes... ¡Mitado! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! Ya llegó aquí. La cosa de Rusia es la que está volviendo a todos locos. Ya llegó aquí. ¡Entren! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? Si las miras, se convierten en tu peor pesadilla. No hay comida y nadie vendrá a ayudarnos. Tenemos que salir. ¿Tú? ¿Pajaritos? Creo que perciben cuando las criaturas están cerca. Son las criaturas, unos locos. Cuando estas personas entraron... No tenían los ojos cubiertos. Si escuchan algo en el bosque, me lo dicen. Pero sobre todo... Nunca se quiten las vendas. No les permiso, por favor. Gracias. ¡Mosa! No te vas a pegar Solo necesito que haya más luz Solo necesito que haya más luz Solo necesito que haya más luz Solo necesito que haya más luz